Capricornio, bienvenido a esta lectura del 2 al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Capricornio, quiero que sepas que ya pronto estoy por realizar las lecturas para el 2020 de tu signo. Y las voy a estar publicando en orden de videos mayor vistos a los menor vistos. Así que si Capricornio tú quieres ser de los primeros videos en ser publicados para las predicciones, las revelaciones del 2020, te invito a que dejes tu dedito para arriba y comparte este video con tus amistades, con tus familiares, para que todos ellos los puedan ver, para que tengas mayor vistas y entonces seas de los primeros videos en ser publicados con el pronóstico para el próximo año, los primeros cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril. Quiero iniciar esta lectura dándote un consejo de mi libro, Consejos de J. Tarot, que ya está disponible para la venta. También lo puedes tener si quieres, pues, para que siempre me tengas a tu lado. Y este libro entonces te va a dar una respuesta a una situación o a una pregunta que tú tengas en estos instantes. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Aquí también están las instrucciones de cómo lo puedes utilizar. Está de venta exclusivo en Amazon. Vamos a ver para ti esta semana, Capricornio, cuál es el mensaje que te envían tus guías. Y dice, no se lo digas a nadie. Tienes que mantener eso que tú estás pensando, esa situación que puede estar sucediendo a tu alrededor en estos momentos en secreto. Capricornio, es muy importante para que no te vayas a estar recargando de energías negativas y para que nadie vaya a estarse aprovechando de ti, ni tampoco echándote envidias, ni nada de estas energías tóxicas que podrían bloquearte estas cosas maravillosas que vienen para ti. Vas a estar recibiendo noticias muy positivas y tu vida va a estar cambiando muy pronto. Y todo eso tienes que mantenértelo calladito. Para otras personas también, o para ti mismo, puede aplicar este otro consejo. Dice que tienes que seguir el consejo de expertos. Así es que algunos de ustedes podrían estar buscando apoyo, mensaje o consejo de alguna persona que ustedes conozcan. Pues tal vez quieras tener una consulta privada conmigo. En la descripción está toda la información de cómo la puedes obtener. Pero se están indicando de que definitivamente podrías estar hablando con alguien, alguna persona que conozca del tema por el cual tú estás pasando en estos instantes, que va a darte una guía muy importante para tu futuro y para tu vida. ¿Cuáles son las energías, Capricornio, que vas a tener esta semana? Las energías que te van a estar rodeando, que tienes que aprovechar y agarrarlas si son positivas y si son negativas, entonces esquivarlas para que esa situación no te afecte, pero ya estás advertido. Como dicen en guerra avisada, no mueres soldado. Esta semana las energías que te dominan, que coronan tu lectura, son las energías de la creatividad. Así es que esta semana te están indicando de que tienes que estar conectando con ese ser artístico, con ese ser espiritual que llevas por dentro. Tienes que estar conectando con tu artista interior para que de esa manera puedas ver entonces cómo puedes generar muchas situaciones de abundancia a tu alrededor, que vas a estar encontrando nuevas formas y nuevas maneras de hacer las cosas, que vas a tener una creatividad bastante activa y que definitivamente el universo va a estarte dando a tu favor todas las señales que tú necesitas para que puedas progresar. Y por ahí escuchaste, si escuchaste algunos gritos, ya sabes que te están confirmando esta lectura. Definitivamente tienes energías donde esta semana tienes que conectar con tu artista. Escucha música que te divierta, trata de pintar, escribir. Algunos de ustedes podrían tener algún tipo de talento escribiendo poesía, canciones o simplemente escribiendo en un diario. Desahógate. De esas cosas pueden salir grandes nuevas oportunidades. Capricornio, vamos a ver cuál es el mensaje para tu familia y para tus amistades. Capricornio, para tu familia te sale la carta del diablo y para tus amistades te sale la carta del ocho de copas. Mira, me están hablando de que en tus familiares, mis guerreros de Capricornio, podrías estar teniendo alguna situación donde hay familiares que están abusando de algún tipo de sustancia, tienen algún tipo de adicción y más que todo podría ser algún tipo de comida. Podría ser también que tú estás influenciando de alguna manera o quieres hacer que tus familiares cambien su estado actual de cómo comen para que ellos entonces mejoren. Pero te indican de que definitivamente hay familiares que pueden estar un poco adictos al azúcar, pueden haber adictos a los dulces, adictos a ciertas sustancias que podrían afectarles su salud. Algunos podrían ser algo mucho más extremo, algún tipo de sustancias ilícitas. Están indicando entonces de que la familia durante esta semana podría entonces estar tratando de estar unida, tratando de vencer estas dificultades y podrías estar escuchando estas noticias. Puede ser tan sencillo como simplemente tienen que colocar a algún familiar bajo algún tipo de control para la diabetes. No tiene que ser algo tan dramático como una sustancia ilícita, pero todo depende de tu vida y de las personas que tengas a tu alrededor. Mira, el 8 de copas en tus amistades me habla aquí de que aquí hay una persona que le estás dando la espalda a su grupo de amigos. Puedes ser tú que estás dándole la espalda a las personas que tú conoces o podría ser un amigo que está en tu vida. Pues eso lo tienes que conocer tú con las personas que están a tu alrededor, que ha tomado la decisión de darse la espalda, de ignorar, de no hablar. Una persona que ha decidido simplemente desaparecer, alejarse. Veo que hay una persona aquí que no está respondiendo los correos, no está respondiendo los mensajes. Esta persona está completamente aislándose del resto del mundo y podría tener algún tipo de energías de tristeza y de depresión. Atención a ver si eres tú, un capricornio, quien está haciendo esto. Vamos a ver cuáles son los mensajes. Al final voy a tener una lectura. No me voy a quedar con esta carta porque todavía estaba hablando. Al final vamos a tener una pregunta interactiva. Así es que te invito para que te quedes conmigo hasta el final y puedas hacerla. Vamos a ver tu situación en el trabajo esta semana. ¿Cómo se va a dar? Tienes la carta de la sacerdotisa. Si estás buscando empleo, tienes la carta del 3 de bastos. Si estás en una relación, tienes el 3 de oros. Si estás soltero, tienes la carta del sota de oros. Vamos con los mensajes. Ok. En tu trabajo te sale la carta de la sacerdotisa. Me están diciendo que esta semana en tu trabajo vas a tener como una gran habilidad para poder descifrar y reconocer los siguientes pasos que tienes que tomar en el trabajo. Las decisiones que tengas que tomar van a ser muy sabias y van a estar guiadas desde tu ser espiritual elevado o desde tus seres espirituales que te estén protegiendo desde el más allá. Porque veo esta semana a un Capricornio que va a estar en sintonía con el universo, conectando con las energías divinas que te van a llevar por el camino correcto. Que confíes en tu instinto. Instinto. Que confíes en tus instintos esta semana, mis guerreros de Capricornio, porque eso te va a llevar por lo correcto. Vas a tener personas que te van a decir, No, mira Capricornio, mejor hacemos esto de esta manera. O le presentamos esto al cliente de esta forma. O hacemos esta cosa así. No. Si tu instinto te dice, Coge por este camino, vamos a hacer las cosas de esta manera. Aférrate a eso, porque tú vas a encontrar esta semana una solución a problemas que estabas teniendo en el trabajo de una manera así. Súper rápida, súper clara, donde vas a recibir una iluminación que te saca de una dificultad, de un bloqueo que estabas teniendo en el trabajo. Pero para ello, tienes que estar muy atento a esa sensación que te da como que, No, mejor no voy para allá. Mejor no hago eso. Mejor no digo esto. Mejor hago lo otro. Cuando tienes esa sensación que en algunas personas podría ser algo como de necedad o de terquedad, de decir, No, 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 no. Es por algo. Escucha esa intuición. Si estás buscando empleo, te están indicando esta semana con esta carta del 3 de bastos de que tienes que empezar a buscar en otras tierras, en otros lugares. Tienes que expandir tu búsqueda. Estás buscando trabajo en un lugar bastante limitado. Para algunos de ustedes puedes tener que ver con cambiar de país, cambiar simplemente de ciudad, o simplemente tratar de buscar otro tipo de trabajo, porque estás como encerrado siempre como en cuatro paredes, y solamente buscas trabajo de estas cuatro cosas y más nada. Te están hablando de que esta semana tienes que expandir, buscar que tus oportunidades de trabajo te están esperando, pero que están a distancia de ti. Así que trata de hacerlo dependiendo del lugar donde te encuentras. Podrías expandir tu búsqueda, ya sea que lo hagas por medio de páginas de internet, para que de esa manera entonces puedas encontrar el trabajo que es adecuado para ti. Si estás en una relación, te sale la carta del 3 de oros, Capricornio, y esta carta del 3 de oros te habla de un triángulo amoroso. Me están diciendo los guías en estos instantes que hay una situación en algunas parejas donde parece que podrían estar planeando o queriendo tener algún tipo de encuentro o relación abierta. Pues yo no juzgo, depende de ustedes, si eso les gusta, pues muy bien. Si no, entonces atentos con esas energías, es porque te marca de que tú podrías estarle haciendo esa sugerencia a tu pareja o tu pareja podría estarte haciendo esa sugerencia a ti. Hay que tener cuidado y mucha atención porque parece que hay alguien, una víbora por allí, que está dándole vueltas a la relación. Y mira, tienes el diablo también aquí, Capricornio. Pues esta carta también te representa a ti, así que simplemente te puede indicar de que hay alguien externo interesado en tener algún tipo de relación contigo. Si estás soltero, tienes la carta del Sota de Oros. Y me están mandando a decirte, Capricornio, que cuando estás conociendo a personas, tú no puedes agarrar y tratar de tratarlas como si fuesen algún tipo de objeto o de números. Porque me están poniendo la imagen de un Capricornio que está analizando a alguien como si fuesen números, como a 25, a 46, a 48, a 59, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. No puedes estar analizando a las personas ni tratando de hacer un presupuesto con la persona. Porque siento de que algunos de ustedes podrían estar analizando tanto a alguien como si estuvieras haciendo algún tipo de operación donde estás como que viéndote por parte y cada parte analizando a la persona como si fuese un objeto. No quiere decir esto de que tú la veas como un objeto, pero que pones como muchas, muchos peros e investigas mucho y te pones como a analizar todo lo que hace la persona, que al final eso termina desalejándote y no llegas a concretar nada con la persona. Entonces, marcan de que tienes que cambiar eso de ser tan analítico en una relación y empezar a utilizar un poquito más el corazón. Los números de la suerte para ti esta semana tienes el 79 y también tienes el 75. Recuerda, si vas a jugar al azar, casino o la lotería, hacerlo responsablemente. El día de la suerte para ti esta semana va a ser el día domingo. Así es que muy atentos con las energías que vas a tener el domingo. Vas a estar recibiendo noticias impactantes. Vamos a pasar en estos instantes con la pregunta interactiva. Pues te voy a sacar dos cartas. La opción A y la opción B es una pregunta de sí o no. Y en estos instantes puedes pensar en una pregunta y escoges una de las dos cartas o puedes hacer una pregunta para cada carta. Puedes presionar pausa si gustas mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Recuerda que son preguntas de sí o no. Así, simple, sencillo. No. Si tomaste la opción B o si le hiciste otra pregunta a la opción B, la respuesta para ti es un no. Y aquellos que estaban tratando de hacerse los vivos e hicieron la misma pregunta dos veces, te dicen dos veces que no. Sin burlarme, pero vamos a disfrutar un poquito de la vida. Se acabó el año. Estamos en diciembre. Capricornio, en pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos mensuales. Ese es mi canal secundario JTarotStars. Te invito también a que te suscribas allá. Ahí salen videos una vez al mes. Y aquí está el enlace para que puedas visitar, pling, pling, ahí, mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.